Bajo el cielo de este enero Chicos artistas aquí en la ciudad de Villa del Rosario son amigos desde muy chiquitos Hace cuatro años estuvieron siendo parte de una formación y hace ocho meses están trabajando en este proyecto un folclore totalmente diferente un folclore joven y que también dicen presente esta noche en la ciudad de Villa del Rosario El nombre de ellos significa una espinita Esas espinitas chiquitas como la de la tuna que por ahí molesta y que siempre está hincando y eso es justamente lo que ellos quieren hacer No molestar, pero sí estar presente con las raíces de nuestra Argentina con las raíces del folclore Fuerte el aplauso Bienvenidos al Festival Nacional de Folclore en el Agua ¡Janas! ¡Gracias! 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 De tus besos y de tus caricias Se van mis anhelos de amarte toda una vida En los corazones de aquellos que aman Habitan los sueños y sobran las esperanzas Se está decidiendo que vas a marcharte Adiós amor mío que tenga dicha tuya ¡Chula! Si ya no te acuerdas de lo que vivimos Mejor que te vayas seguir no tiene sentido Que no te sorprenda saber que en la vida El tiempo no cura si son de amor las heridas Si te vas ahora será para siempre No voy a quedarme sabiendo que no me quieres Si estás decidido que vas a marcharte Adiós amor mío que tenga dicha tu viaje Vamos, 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 seguimos, seguimos A ver cómo suena ese bombo Esta carta te escribo muy a mi modo Con poquitas palabras te digo todo Pensamientos que vuelan más que las aves ¿Qué vale este suspiro a quien ya sabe? Mejor de los males es más terreno Si era moro los celos de un imposible Yo no sé cómo me dejé pero ya es tarde De llave de mojada, si es que bailar de... No sé lo que le dije, que ya lloraba Costumbre de mujeres, llorar por nada Dicen que las heladas secan los lluvios Así me voy sacando, mi amor es tuyo Una más Pica flor volando, picó tu boca Creyendo que tus labios eran dos rosas Yo quisiera tenerte, pero de tarde De llave de mojada se quema y no arde Buenas noches gente, hermosa Qué lindo estar acá Antes de seguir, quería mandarle feliz cumpleaños a mi mamá Que la amo, muchas gracias Seguimos Zambita, a ver, pañuelo en mano Si hay algún bailarín por ahí Que no se hunde en esto Ahora sí A ella que le gusta que todo a nombre Con una guitarra y un bombo le güero A ella que le gusta que le enseñe a coplas Por eso te nombra mi canto Montero A ella que le gusta que le enseñe a coplas Por eso te nombra mi canto Montero A ella que me diera de chango mirando A mi genio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Montero Y más dulce que tu barajo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus calles de azúcar despierta Toda la alegría mi linda Montero Toda la alegría mi linda Montero Se hunde A ella que me diera de chango mirando Tarareando duendes de vinos pateros Y dejó en su cielo una rosa galana Por eso te nombra mi canto a montero Y dejó en su cielo una rosa galana Por eso te canta mi nombre a montero Hoy en noviembre la piden los tiros Otra vez el canto del hombre zafrero Ayer que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto a montero Más dulce que tu vara Son las niñas que hay en tu pueblo Y sé que por tus calles la azúcar despierta Toda la alegría mi linda montero Toda la alegría mi linda montero Buenas noches gente Muchas gracias por el afecto La verdad que esto es un sueño Y bueno, espero que les guste esto nuevo Que se llama Hanas Que hace 4 o 5 meses nomás que está Abrazo a mi segunda familia allá Gustavo, Andrea, Elena Y bueno, seguimos Unita más y ya nos vamos yendo nomás O como quieran a ustedes Van a empezar a ver Con la mano amasando el barro Sentada en el suelo Mataquito llena Su mataco pitando un cigarro Tocando bajito Pim, pim con su quena Y así pasa semana Por ahí cuentan que el mataco juancho salió de su rancho gritando a su cena Y en el monte lo encontraron muerto a Laura Su cuerpo, su flecha y su quena A Malaria volvieran los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía Ya no hay más, se dice en los tornos No canso a Francisco de lo bendecía Segunda Y hasta vieja la pobre Azucena Su andar es muy lento Parece que lleva El ocaso que ha marcado el tiempo Se fue para siempre borrando su huela Por ahí cuentan que el mataco juancho salió de su rancho gritando a su cena Y en el monte lo encontraron muerto a Laura Su cuerpo, su flecha y su quena ¡Una más! Descansa la india mataca Su nombre de flores se marchita en la arena En sus ollas, cacharras, tinajas Se fue para siempre su recuerdo queda A Malaria volvieran los tiempos que el indio mataco en su suelo vivía La ley más se eriza en los tornos No canso a Francisco de lo bendecía Chau gente, hasta la próxima Muchas gracias Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son pan, cacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega De mi hueso que mi sal me jago en mi suelo un atal Segundo La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alba Le está llena el corazón de eso que trepa por su voz Cantor para cantar sin nada dicen tus versos Ay para qué vas a callar al silencio Si ese silencio es un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiero escuchar Entre mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi hueso y el sal aún en mi suelo un atal Muchísimas gracias Será hasta la próxima Esto es Hanas Gracias Diego Gracias Comisión por tenernos en cuenta Espero que les haya gustado Con mucho sacrificio A ver si les ha gustado A ver si les ha gustado A ver Parece que sí Sabés cómo se paga eso Cantando Así que lo hablemos mucho y cantemos más Pero a ver la manito toda arriba Toda Toda A seguir cantando Métale Métale Vamos con dos chacarera al hilo Ahí Vamos eh El maestro Demi Carabajal Métale Mayo Estén solo pa' bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada y una noche que ya es nuestra, alcanza para empaparla y pasar las pedas. No hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quiera. Estén solo pa' bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoras y cuando le escuchas lejos, muchos la lloran. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuevas. Estén solo pa' bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Estén solo pa' bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Estén solo pa' bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. El sol se refleta, espejo es la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Dentro de los hombres un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras de dulces melodías La red se entraña buscando una semilla Y entre de la madre que a todos comita Y al darte cuenta es el suelo que pisas Desnudo se nace llantos y alergia Y al crecer no pierdas la esencia de tu vida ¡Una más! Te siento un abrazo donde alguien me espera Que esto de la copla existencial y eterna Suenan las guitarras de dulces melodías Suenan las guitarras de dulces melodías Buscando una semilla Hasta la próxima gente linda La verdad que no dan ganas de bajarse de acá Pero bueno, hay que respetar Como todos nos respetamos acá A todos los artistas que siguen Porque cada uno tiene lo mejor para demostrar ¿Chacarena? 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 ¿Del maestro Onofre Paz? A esa manito que nos va volviendo, eh Lunita, alúmbrame con tus destellos Y ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame, que sueño con hielo bonito Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Los despertó el fulgor de un oso contigo Vemos para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están las desamiertas Segunda Muchas gracias, gente Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver, nublados de llanto Que me entristezco yo, triste canto Quisiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejo a los dos, dos en cena mía Se va, se va, se va, se va Para unirnos más, un tierno niño Moreno como vos, de miel, leche y trigo Del fruto de un amor y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están las desamiertas Nos vemos, gente hermosa Muchas gracias por todo Ahora sí, todos los aplausos para estos jovencitos Vengan a la foto Así que nos explicaba Leo Qué significaba el nombre del grupo Una espinita que es difícil de sacar Exactamente, algo cargoso que molesta Molesto pero con ganas, con entusiasmo A ver la foto Usted tiene que aplaudir mientras sacamos la foto No salimos flacos, salimos Bajo el cielo Desde enero Junto al río Te robé En un beso todas las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró con ramo de estrellas A Villa del Rosario Y ese ángel enamorado Vivirá en esta canción Bajo el cielo De ese enero Junto al río Te robé En un beso todas las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre mendón las estrellas A Villa del Rosario A Villa del Rosario